Están aquí quejándose de que yo tengo el pito más grande que tú No, el mío más grande, que no, que no Que el mío más grande cuando se... tal Que le demos like, dice ¿Está alguno? Esto, parado, perro Tal vez siguen aquí discutiendo con que no sé qué Con que no sé cuánto, qué pesado, tío A ver si nos compi no dicen info o se lo van a discutir con el otro equipo Piano es clear, guys Uno piano ahora Rude con piano, ¿qué? F***ing mesa, déjame pasar, hostias ¿Estás conmigo? Oh, f***, sorry Le pecan la chepa, también te digo, era ese Sí que le había pegado al rook Esto me ha pegado, tío Pongo cargador El desactivador está asegurado El desactivador está asegurando Este ya humo, perro Coño, le perro Oh, qué susto me ha dado, tío Si este anda y tu-tu-ru-tu-ru Tu-tu-ru-tu-ru Estaba en mala posición, eh Pero no sé dónde estaba No sé dónde estaba ninguno de los dos Bueno, sabía que uno estaba en amarillas, pero bueno Blancas ¿Cómo pueden ser tratósicos si era el primer round? Que no, es que llevan así toda la partida O sea, desde antes de empezar llevan así Son unos pesados, tío Que si yo no soy... Que si este, este, el Maka Dice que si yo no soy un diamante busteado Tal y cual, bla, bla, bla Pero esto, esto, esto Aquí Dice yo no soy un buste diamond O sea, un diamante busteado, lol Imagina estar en tu primera season Highting ¿Qué es Highting? Entiendo el contexto Que es como rozando platino en este caso Highting, como pegar Hight Highting Bueno, alcance Claro, es alcance Claro, yo he entendido que era alcance Por tema videojuegos, ¿vale? What the fuck? ¿Me he disparado de una... Ah, wow Es golpe ¿Qué es eso? Cuando los videojuegos te ponía... One hit, two hit, three hit Entonces, en juegos de pelea, por ejemplo Suele ser lo más típico ¿Sabes? Vale, vale, vale Baker is clear, guys Vivo arrebatado Epale, perro Te lo digo, había escuchado algo Y no sabía si era el mío Que suponía que no, también te digo Ocasumbleazos Vengan conmigo, chicos Vengan conmigo No sé Es clear Acuérdate Veniendo los enemigos. Copla, copla. Vivo arrebatado. La la la, de la la la. Ya scover me, eh. Hostias, no sé qué está Y esta cantidad que ha hecho, tío Esa rotación me hubiera Me hubiera matado, no sé qué estaba ahí De esta sí, pero la otra Ni la otra Todavía siguen discutiendo, tío Que sí, madre mía Empiezan aquí los pollas viejas, tío, son unos pollas viejas Que estoy jugando no sé cuántas Go for, que si no sé qué Callarse todos, hipoglúcidos Dios santo Digo, aquí ha sido buena divana por abrir esa pequeña rotación O esa pequeña apertura, mejor dicho Para cubrir desde fuera la bomba ¿Qué pasa? Que no se ve que estaba la otra abierta, tío No, no, la levita poco pico por ahí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Callarse Callarse todos Callarse todos, hombre Y jueguen ¡Hostias! Mira, es que si me dice que estamos aquí en rango todos champions Estamos Eh, jugando Estamos todos en ranques ahí, super tales Es la final de Pues, entiendo Vale, pero es que no han empezado Los jugadores están ahí criticándose Tú eres diamante, pero tú no controlas la F2 ¡Wow! Sí, a ver qué pasa A ver si es un Literalmente una persona que ha tocado una Twitch en su vida ¿Sabes qué más va? Solo porque tú estás mintiendo Necesitas... Todos llorones, tú Estamos llenos de llorones por todos lados Como me mates, lloro, ¿eh? Como me mates, lloro por el chat, chaval Que lo sepas Vivo arrebatado ¡Sí! Ni me aparezca, ¿eh? Que lloro Que lloro por el chat como vosotros también, ¿eh? Para sentirme incluido Cuidado, titán Cuidado 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 No hay ni verga Estoy aquí Cuidado El de arriba Pues no le he enchufado de milagro, ¿eh? El de arriba ¿Driendo? ¿Una vez en el bomba? ¿Ona? ¿Vivo arrebatado? ¿Puedes rave? ¿Una en tu? ¿Oli una? ¿Ok? Nice A ver lo que te van a decir para aquí en el chat ¡Llorón! ¡Tú no eres diamante! Pero bueno, al menos son entre ellos ¿El youtuber? Yes Pues sí, por supuesto Luego te firmo un pecho ¡Arre! Todo creído, ¿sabes? Ah, porque me ha visto el verificado, ¿vale? ¡Tarariroriroriroriroriroré! ¿O es tu YouTube caramelo? Yes Caramelo On YouTube Me ha dicho que si... ¡Uh! ¡Madre mía! Esto está guay, gente Pero tampoco entiendo por qué la gente se suscribe a mi canal Si no es de idioma O sea, me refiero ¿Por qué los guiris de habla inglesa Se suscriben a mi canal Si literalmente es de habla... Hispano hablante, ¿sabes? Un poco raro Pero ya ha habido varios que me han dicho eso por aquí Porque me han visto el verificado en... ¿Vale? O no sé dónde coño habrán visto, también te digo Y... pues nada ¿Cómo aparece el verificado? Eh... pues un verificado La verdad O sea... ¡Corre! ¡Corre, plátano! ¡Corre, plátano! ¡Uy, bam! Pensaba que tenía alambre Tú me lo iba a tirar en la boca Madre mía, menos más Vamos a hacer una cosita Jager, take, take Take this Take this Bueno, ahora, chicos Take, take Take One moment Ok Vivo arrebatado Eso para que no puedan entrar por ahí, ¿vale, gente? O sea, para que no puedan plantar justo ahí Porque como veis Vamos a hacer la comprobación ¿Veis? Todo roto Ya no pueden... Esto es default, ¿vale? De plantación de serie de... De eso, vaya Vivo arrebatado ¿Están arrebatando? Mi misión aquí actualmente es... Dronear un poquito O sea, dronear... Dar información ¿Y el grappling? ¿Rupper in there? ¿Es un roof now? ¿Veis? Por eso gente se abre las ventanas Para saber literalmente lo que... Lo que hacen, ¿vale? Se escucha todo Pero también es un arma de doble... Doble filo Porque sí, se escucha lo que hacen fuera Pero también se escucha lo que hacen dentro, ¿vale? Pixel de laverno Pixel de laverno, ¿vale? Medidas extremas Pues hay más Esta cámara es muy buena, ¿eh? La principal Una cámara bien situada Sí, señor El que hizo esto de Ubisoft Mi 10x, ¿eh, chaval? Pues, chaval Veis que está bien En buena posición colocado Solo está salteando arriba Tiene el grappling, ¿ok? Tiene el... Un window Vale Vale Te cubro, titán Te cubro Somos uno Vale El último está en tejado En roof It's a roof Vivo arrebatado Qué buena rondita, ¿eh? Bastante safe Todos los nuestros vivos Escucho, escucho Buen trabajo en equipo Muy bien, ¿eh? Nadie hablando por el chat Ni llorando Correcto Qué buena Es que ha sido el Lasky, ¿no? Se ha hecho un Lasky Dos, tres bajas en esta ronda, ¿eh? Creo que antes iba con 0-1 O... Cosa así Bueno, bueno Están aquí picándose Bla, bla, bla Bla, bla, bla Vale Esta posición, gente Se suele defender bastante bien Pastelería La zona de bakery Es decir, la zona de pastelería Con un Jagger Un Castle Abierto punto De hecho voy a hacer lo mismo El Castle Así que me lo pillo, ¿vale? Si ves En el momento que alguien se coja el Castle Ya se sabe lo que va a hacer Te voy La verdad es que Cuando juegas así con gente De tu mismo elo O tu mismo rango tal y cual Pues te voy Porque Bueno, ya no es de tu mismo rango Ya más bien que tenga experiencia en los juegos ¿Sabes? Ya sabes que si se va a coger un Castle Es porque va a hacer La típica rotación Va a hacer X cosas, ¿sabes? Y se va a quedar defendiendo En pastelería O eso, creo Igual se puede haber inventado otra Y todo esto Pues no está sirviendo para nada Vamos a comprobarlo Vale, primero que tiene que hacer Es romper aquello Va a abrir eso A ver Vale Ah, vale Simplemente para dibujar un pene Vale, vale, vale He choqué, he choqué Vale, sí, este es el típico He's the typical, bro Coño Rompete, papá Sí, literalmente Va a cerrar eso Y este le abre Es lo típico que suele hacer, ¿vale, gente? Es la típica defensa Aquí lo suyo es romper a la mitad O así está bien Veis, voy a hacer una cosita Que la defensa está como Se lo va a hacer con Pablo y tal Maybe open rotation Castle Uy, ¿eso qué es? Qué buena la arma esa Bonita, bonita Uno en ese lateral Otro por aquí Para que me pille todo Y otro por último aquí, ¿vale? Estoy por ponerse la L, ¿eh? Pero bueno Ve, el castle Lo que tiene que hacer Han cerrado esta Bueno, han abierto Vale, como está todo el otro Tenemos ya todo nuestro Positivo expuesto ¿Por qué se defiende tan fuertemente Esa posición, gente? Vamos a coger esto Porque luego me estáis ahí ¡Caramelo! ¡Coge la mierda esa, caramelo! Se defienden tan fuertemente Porque es una posición Bastante potente Para la defensa, ¿vale? Pues desde esta posición Si la toman Los defensores Igualmente están expuestos En el pasillo Porque si toman esto Van a tomar pasillo Si toman pasillo Los defensores no pueden hacer nada No pueden rotar ni hacer nada Como solemos Jugando nosotros normalmente Es alguien aquí ¿Vale? En este caso El que está aquí Suele ser un mirar larga Aunque da un poco igual Está viendo los pies ¿Vale? Aquí suele poner la rotación Y la rotación Con alambres, ¿vale? Para que en el momento Que se acerque Se pueda hacer igual Mientras a Finer Mientras el tío Que está aquí ¿Vale? Metiendo un poco Disparitos Simplemente aguantando Porque esta es la posición Que más rápido Suelen tomar O el más Bueno ¿Has visto nosotros? Uy, qué bien Gracias a que Literalmente Ellos han vendido Esta posición Literalmente dos veces Hemos estado aquí Perfectamente, ¿sabes? La lía al castle La lía al castle Nice Con dos huevos Con dos huevados Ya con este castle Te tienes asegurado Que no vayan a entrar Por aquí Al menos De forma rápida Eso no lo aconsejaría Eso ha sido Un drop Que te caga La esta Ha sido un troleo Pero esta ha sido Un troleo Por tres Te digo ¿Ves? Se ha acabado de cargar El tío ese Está sido por aquí ¿Verdad? De ventana Otro más que delante Están en por terceras Vale, voy a aguantar aquí ¿Vale? ¿Es un windows inside? Nice Tampoco tenía la info De que esa trampilla Estaba abierta Bueno, un buen GG wellplay Para que te diga Ha sido muy buena Por parte de castle Esa es la vida Que ha hecho al principio Pero ha sido muy troleada Y luego ya la segunda Ha sido full trolling NT Buena partida igualmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!